Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en Mac Center con Mauricio y Mauricio nos va a contar sobre los accesorios para el iPad. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en Mac Center de Parque La 93, el día de hoy pues traemos unos accesorios muy chéveres para mostrarles a ustedes y que puedan sacarle provecho a su iPad Pro o a su iPad de 9.7. Bueno, para iPad Pro por ejemplo tenemos este protector es muy bonito, es muy cómodo de utilizar y es fácil de abrir y de cerrar al momento de lo que lo utilicen, viene con unas ranuras acá para que lo puedas graduar y sea más cómodo al momento de poder verlo, si vas a hacer presentaciones o quieres trabajar o jugar con tus hijos. También pues tenemos así el teclado en momentos ya que son temas de trabajo, escritura, cosas así, entonces puedes trabajar con él, es un teclado súper cómodo a la hora de trabajar, es muy suave y es muy práctico a la hora de transportar porque es muy liviano y es muy chévere, ¿vale? Y pues es muy chévere el momento de utilizarlo como complemento para que utilices tu iPad Pro como si fuera una especie de Macbook. De igual forma, si quieres realizar notas, dibujar, enseñarles a tus hijos a hacer cantidad de cosas en las aplicaciones que manejamos, puedes utilizar tu Apple Pencil, es muy bonito, la carga dura muchísimo tiempo, un mes aproximadamente y es muy bacano porque al momento de que tú estás realizando trazos, si haces un trazo grueso, él lo va a mostrar y si es delgado de igual forma también te lo va a indicar. Es muy chévere para utilizar, para enseñanza, para hacer dibujitos, cosas, hacer, no sé, viñetas, referencias, es muy chévere. A mano alzada o pues apoyar también. Tenemos acá también pues un accesorio, es muy bonito en Belkin, aquí lo pueden alcanzar a ver, para complementar su Apple Pencil y que pues lo lleven como completo con todo el tema. Adicional, pues si de pronto te gusta pues ser llamativo los colores, tenemos un cable lining de carga que es muy útil porque pues trae un largo un poco más aprovechable y un color pues llamativo y plano, ¿no? Que es mucho más cómodo, es bonito, es agradable y es pues muy chévere el momento de utilizar. Es muy largo, pero te permite tener, sacarle mucho más provecho a él. ¿Qué longitud tiene? Este viene aproximadamente de 2 metros. Es muy chévere este cable y si quieres pues ya ver una película en tu casa y aprovechar tu iPad, tenemos este convertidor con entrada lining y puedes sacar HMI para que lo conectes a tu televisor y puedas proyectar todo lo que quieras mostrar en ese momento, sea ver una película o si ya es un tema más corporativo, pues hacer una presentación o cosas así. De igual forma trae una entrada lining para que al mismo tiempo pues no pierdas la carga y puedas mantenerlo todo el tiempo cargado. Es muy chévere. Y pues si te gusta la música y ver películas en tu iPad Pro y todo el tema o en tu iPad, pues tenemos unos accesorios como los Beats que te van a generar un muy buen sonido con calidad de sonido digital muy buena para que lo aprovechen y lo disfruten.